El clásico del teatro musical El fantasma de la ópera llega a España de manos de uno de los grandes creadores de musicales, Andrew Lloyd Webber y su socio en España, Antonio Banderas. Una producción con la que esperan llegar a toda Hispanoamérica y conquistar a los 60 millones que hablan español en Estados Unidos. Y es ofrecerle el teatro no de segunda categoría sino al máximo nivel. Para eso se ha recurrido a un nuevo montaje, no es el montaje de Harold Prince, es un montaje nuevo dirigido por Federico Belloni, es una producción nueva y fresca del fantasma. Es la primera colaboración juntos pero a tenor de las palabras del compositor británico no será la última. Jerónimo Rauch, Thalia del Val, Guido Balsaretti y Marta Pineda se suben al escenario con esta historia de amor apasionado y lleno de misterio entre un genio de la música y una joven con una voz celestial. Es uno de los musicales más populares en todo el mundo, representado en 186 ciudades y 21 idiomas, que en sus diferentes versiones ha sido galardonado con más de 70 premios, entre ellos 7 Toni y 4 Olivier. ¡Suscríbete al canal!